esta vez ya tengo una pinche serie de yogurts ¿no? el santa clara de mora azul últimamente se me ha tocado ese pinche sabor a de ser por el cosaco y por el perla negra chingón, bueno vamos a ver, mira el yogur es moradito ahora si es como me lo imaginé, déjenle quito esto porque si se ve el cucho, acá va el yogurts es, está ligeramente suave, no es tan cremoso como otros o como el de limón de ese mismo vamos a ver, ay perro, trae cositas moradas ahí a ver si lo que quieren es como yogur de dieta pues si trae azúcar trae muy poquito, trae 10, ay cabrón, trae 15, trae 25 15 de azúcares y 10.2 de azúcar agregada está bien ácida la chingadera esta hijo de su madre mamón hijo de... no, no, bueno a mi no me gustó ay si dice aquí exceso de azúcares pero está ácida la chingadera, no mames qué pedo grenetina grenetina bio... ¿qué? puta lo ponen así de chiquito para que no puedas leer grenetina bifidolacterias ah no, grenetina, coma bifidolacterias sorbato de potasio mata micina no, la neta, ay no último no está bien pinche ácido no, este no no pasa la prueba no, no pasa la prueba ni a madrazos está bien ácido qué les parece a ustedes a mí no me lo tengo buena noche es que estoy grabando una noche porque no como no les importa sé que eso no les importa ok que se piden sean luego buena noche ya ¿que ¿que? y i i play y i